Pero no lo puedo creer chicos, ya acabo de llegar al final de la torre, al final de la torre estoy, no lo puedo creer, así que vamos a tocar el botón, ay dios, por fin, que feliz, que feliz, ahora si, mi momento de reclamar la recompensa, mi momento de ser el más millonario de todos Roblox ganando esta torre, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y vamos a tocar 556, a la cuenta de 3 Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial porque lo que vamos a hacer el día de hoy es, miren estoy en una discoteca, estoy bailando acá dentro, pero no mentira chicos, lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a tratar de convertirnos en millonarios en Tower of Hell, chicos se dieron cuenta de esto, la luna está ahí abajo, o sea significa que si yo salto me caigo al cielo, a ver, 1, 2, tengo mucho miedo, 3, no caí, no caí, estoy volando chicos, estoy volando, que bueno chicos, pero bueno, les quería decir que hoy los vamos a convirtir en super mega millonarios en Tower of Hell, ¿saben cómo? porque si van acá a la tienda, van a configuración o no, a la tienda, claro, a la tienda, hay un millón de cosas para comprar, para todo, pero hay uno que dice monedas doble, duplica la recompensa de todo el, el qué, el qué, el qué, el qué, decime el qué, por favor no aguanto, bueno, la experiencia o las monedas de esta no sé chicos, así que lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de ganar el doble de monedas cada vez que subamos a la torre, así que para empezar primero, esta torre está muy difícil, encima hay muy poco tiempo, así que vamos a aceitar la torre chicos, quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscribanse, canal también, canal de mel, que está en la descripción, y ahora sí vamos a arrancar, chicos, para, 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 ahora, doble monedas, comprar, comprar, chicos, para, 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 no me fijé si esta torre era difícil, no, por qué hice eso, por qué hice eso, ok, ultra difícil, ultra difícil, miren este nivelazo que me tocó, miren este nivel que me tocó, no, paren, 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 re difíciles, esto es re difícil, uh, 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 casi, vamos, uh, uh, no, 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 chicos, esto está, esto sí que está difícil, eh, salta, vamos, salta, bien, bien, paren, paren, no sé cómo estoy pasando esto, eh, no sé cómo lo estoy pasando, chicos, En serio, no, no me da que lo pasé Lo pasé, lo pasé Chicos, este nivel épico lo pasé Perfecto, ahora, este nivel Uy, para, para, me da mucho miedo, eh Me da mucho miedo, mucho vértigo a caerme, chicos No les pasa eso que a veces le da como vértigo Como que miran para abajo Y tienen miedo a caer Eso me pasa mucho, pero bueno, ahora sí Vamos a trepar, hombre araña Trepa, trepa, no, no No, este nivel, este nivel Este nivel igual es bastante fácil, así que No, no voy a exagerar tanto, pero Pero bueno, uy, me trabé Casi no paso, chicos, casi no paso Casi no paso, ya, perfecto ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Paren, chicos, llego a ganar El doble de monedas y soy feliz, eh Soy muy feliz, ya, vamos Uy, 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 eso me peinó, eh Me peinó el rayo láser Me acaba de peinar, pero bueno Ahora sí, vamos a seguir Uno, dos, uno, dos, no, no No, no, ¿por qué estos niveles? ¿Por qué estos niveles? Ya, me quedo acá, uy, 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 uy Me quedo acá por las dudas Ah, paren, 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 paren No es muy difícil esto, eh Creo, creo ¡No! ¡Sí que es difícil! Sí que es difícil, sí que es difícil ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar eso? Otra vez voy a ver a subir La torre esta del infierno Re bien le quedan el nombre, ¿no? La torre del infierno, chicos No puede ser ¿Cómo me caí? ¿Cómo me caí? Ay, Dios Vamos, vamos Tengo que pasar esto, eh Vamos, vamos Lo voy a pasar otra vez Chicos, pero en serio ¿Cómo me caí? Me caí de una manera ¡Ah! ¡Ya! Uy, chicos Pero casi me caigo Paren, 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 paren Estoy sufriendo muchísimo, eh Muchísimo estoy sufriendo Salta y perfecto Llegamos Ahora sí A trepar otra vez Me tengo que hacer millonario, chicos Millonario me tengo que hacer en este juego ¿Por qué? Porque acabamos de gastar Robux Solamente para tener el doble de monedas Así que vamos, vamos, vamos Un poquitito más Y ya estamos, eh ¡Dale! Casi no se agarra Casi no se agarra Perfecto Y ya Perfecto Y ya Perfecto Y ya Perfecto Y ya Perfecto Chicos, qué rápido que estamos haciendo No, no Rapidísimo El rayo McQueen estamos haciendo, eh El rayo August Vamos, vamos Y ya Perfecto No, no, no Re bien, re bien Ya estamos de vuelta como antes, eh Estamos de vuelta como antes A ver, ya Vamos, vamos, vamos Ahora sí me hago millonario, eh Ahora sí me hago millonario Te estoy diciendo Me hago millonario Vamos, vamos, vamos Que se puede Vamos que se puede, chicos Faltan muy poquito, eh Uy, ya Vamos, vamos Millonario Bien, bien, chicos Bien, bien, bien Solamente falta Un saltito más Un saltito más Y se está ¿Por qué no saltó? ¿Por qué no saltó, chicos? ¿Por qué no saltó? Estoy muy enojado Estoy furioso Furioso ¿Por qué no saltó? ¿Por qué no saltó? En serio No, 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 no Me voy a beber, loco Otra vez este nivel De los rayos A ver, dale, ya Perfecto Lo tengo que pasar de una Y ya Dale Y ya Ay, chicos Qué miedo que tengo Tengo mucho miedo Chicos, pero para, para, para En serio ¿Por qué no me saltó? O sea, te juro Y yo apreté para saltar Y se escuchan las teclas Como aprieto Como loco, eh Pero nada No pasó nada Sino que mi personaje Se tiró ahí al vacío Pero bueno Vamos a hacer un intento más Esto está difícil, eh Esto está difícil Y creo que vamos a tener Que cambiar de torre Parece, eh No, mentira, mentira, mentira No vamos a cambiar de torre Listo Ahora sí, eh Esperemos al otro Y... Ya Dale Uy, dios Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Eso estuvo muy cerca Ya Perfecto Se tola Vamos Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Casi se cae Lo vieron eso, eh Se tropezó Se tropezó Casi se cae Y estamos en el nivel Más difícil de... No, no, bueno A ver, a ver, a ver Uy, qué miedo que tengo Uy, qué miedo que tengo No, no, chicos Tengo muchísimo miedo Es mucho en juego O sea, se dan cuenta Que si gano esta torre Me hago millonario ¿Se dan cuenta de eso? Entonces Es mucha presión No me quiero caer Estoy muy, 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 muy Aito Otra vez Otra vez ¿Y por qué es Aito para atrás? ¿Lo vieron, no? Estoy a nada de ganar la torre Estoy a nada A nada de ganar la torre Vamos que se puede, eh Vamos Vamos Un Aito más Dos Aito más Es lo último Es lo último, señor Pero eso es eso Es lo último Ya Sí, sí, sí Llegué Llegué, llegué Me quedan dos minutos Para tocar, eh Dos minutitos Para relajarme Y tocar Pero no lo puedo creer, chicos Ya acabo de llegar Ningún punto No me dio ningún punto Estafadores Pará, 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 pará Seis puntos de habilidad No gastados ¿Qué? No, no, no Chicos Paren, paren, paren ¿Cómo es esto? ¿Me está estafando? ¿Me está estafando, chicos? Vamos a volver a tocar otra vez Me está estafando de una manera Yo que iba a ser millonario Y todo Y de la nada Tenemos exactamente Los mismos puntos Ok Esto ya tiene que terminar Vamos a esperar Hasta que termine Me voy a Me voy a tirar Creo abajo, eh Vamos a ver qué pasa Me voy a tirar abajo Sin tocar nada, eh A ver ¡Ah! Bueno No toqué nada No toqué nada Perfecto Ahora sí 556 Ahora Yo sé que cuando esto llega a cero Me va a dar 800.000 monedas Porque me lo merezco Y por Porque dijimos que si ganamos esta torre Nos volvíamos millonarios Quedan 30 segundos 20 segundos Dale, 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 dale Chicos No, no, no Este juego es el más estafador del mundo En serio Mirá que Adopt Me es estafador, eh Pero este juego la verdad que le ganó Le ganó Y 3 2 1 ¡Ganamos! No somos millonarios No somos millonarios, chicos Me acabo de gastar 25 Robux Y no somos millonarios No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Saben qué? Voy a probar una vez más A ver, pruebo una vez más Vamos a probar una vez más Monedas dobles A ver, sí Dale, estafame ¿Quieres que te estafemos? Acepto que me estafen A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos Tengo 2 minutitos Uy, ¿qué es este nivel? ¿Qué es este nivel? No, no Le re, le re, chicos Empezamos mal ¿Por qué no miré No miré para arriba? Mirá, no le puedo invocar a eso ¿Por qué no miré arriba? Para ver si coso ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Paren, chicos ¡Qué mal que estoy! ¡No le puedo invocar a eso! ¡Dale, dale! ¡Y ya! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco De este juego Lo odio Lo odio ¡Ya! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Llegué, 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 llegué ¡Uy, qué difícil! ¡Uy, qué difícil! Vamos que se puede, ¿eh? Vamos que se puede ¡Ya! ¡Trepa! ¡No! ¿Por qué no trepó? ¿Por qué no trepó? ¿Por qué no trepó? No, 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 no Chicos, paren, paren Este juego Te juro Es el más estafador del mundo Y yo que me iba a volver millonario Y no me hice millonario Hasta más Miren todo el tiempo que pasó Y sigo teniendo exactamente Los mismos puntos Exacto, ¿eh? Exacto los mismos puntos, chicos Miren 556 desde que empezó No sumé ni un puntito Vamos, ¿eh? Vamos, vamos que se puede Sí, 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 sí ¡Se está! ¡Ay, Dios! Lo pasé, lo pasé Vamos, vamos que se puede, ¿eh? Vamos, 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 vamos ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es este nivel? ¿Qué es este nivel? ¡Uh, uh! Casi Casi, casi, casi Perfecto Ahora, a Saitra ya ¡Ay, Dios! Miren, miren Estoy en el aire Me apoyé con la puntita del pie ¡Ay, Dios! Bueno, bueno, bueno Paren, paren, paren Vamos a concentrarnos Vamos a ganar esto Porque si lo ganamos Somos millonarios, chicos ¿Entienden eso, no? ¡Uy, uy, 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 uy! Mirá qué estafador que es Me lo ponen del otro lado A propósito ¡Ah! Casi me caigo Bien, bien, vamos bien, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué nivel estamos en el tercero, no? Sí, en el tercero Vamos que faltan dos nivelitos más Y listo, ¿eh? ¡Uy! Este me da un miedo Me da un miedo este nivel ¡Dale! ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Ah! Casi me caigo Ustedes lo vieron, ¿no? Ustedes lo vieron Casi me caigo Estuvo muy, pero muy al borde De caerme eso ¡Y ya! ¡Perfecto! Cuatro, cinco, seis, siete Sí, 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 sí Estamos bien, ¿eh? Estamos bien Estamos como queremos, ¿eh? ¡Uy! La parte difícil Ya Y ahora Y ya ¡Ah! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! Pasé la parte difícil No hace falta saltar ahí, chicos Consejos Si van a jugar ese nivel No hace falta que salten ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! Eso estuvo difícil, ¿eh? No podía ver bien la cámara Porque estaba la pared ¡Ya! ¡Perfecto! ¡No! 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 Miren este nivel Ok, voy a pagar ¡Miren! ¡Para, para, 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 para! ¡Duble de monedas! Me subió, me subió Ojo, ¿eh? Ojo que me subió Acabo de ganar 50 monedas Con esas 50 monedas Voy a pagar Invencibili ¡500! ¿Qué? ¿500? No, ¿saben qué, chicos? No pienso pagar nada Vamos 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 que se puede Vamos que se puede ¿Y ahora? Uno Dos Tres Cuatro ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! Para, para, tranquilito Tranquilito, Agus Cinco Vamos, vamos Ya Seis 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 Ocho Nueve Diez Once ¡Ay! ¡Dios! Lo pasé Lo pasé Lo pasé Lo pasé ¡No, no! Ustedes están viendo Lo que hay que hacer ¿No? Hay que saltar De acá Allá No, no, chicos No creo No creo Hay que saltar Al otro lado Y ya ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo muy cerca! Lo pasamos No sé cómo pasamos eso Te juro Me siento un ultra pro Pensé que era el nivel Más difícil de Tower of Hell Si ganaba eso Me convertía en millonario Paren, en serio En serio Tremendo nivelazo Acabamos de ganar, ¿eh? No entiendo Cómo no morimos, chicos Ahora sí ¡No! Pero bueno, chicos No, no, no Espero que quiero Que dejen muchísimo Espero que quiero Quiero que dejen muchísimo Like, comenten, suscriban a ese canal También al canal de Mele Que está en la descripción Y la verdad Nos convertimos en millonarios 646 Mentira La verdad es todo una mentira Una farsa, una mentira Pero bueno Ahora sí nos vemos En el próximo video ¡Chau! ¡Chau!